Como habíamos visto en videos anteriores, las tesis de Martín Lutero las podemos clasificar de acuerdo a sus temas en 8 grupos. Hasta ahora, hemos visto los 5 primeros grupos. De la tesis 1 a la 7, culpa y arrepentimiento. De la tesis 8 a la 19, la muerte y el purgatorio. De la tesis 20 a la 37, qué puede hacer una indulgencia y qué no puede hacer. De la tesis 38 a la 48, indulgencia versus buenas acciones. Y de la tesis 49 a la 55, el accionar de los predicadores de las indulgencias. En este video, veremos las tesis que corresponden a los grupos 6, 7 y 8. En los cuales, las tesis de la 56 a la 68, responden a la pregunta. ¿Qué es el tesoro de la iglesia? De la tesis 69 a la 80, ¿por qué hay que actuar en contra de los predicadores de las indulgencias? Y de la tesis 81 a la 95, cuestionamiento al Papa. Sexto grupo, de la tesis 56 a la 68, ¿qué es el tesoro de la iglesia? 56. Los tesoros de la iglesia, de donde el Papa distribuye las indulgencias, no son ni suficientemente mencionados ni conocidos entre el pueblo de Dios. 57. Que en todo caso, no son temporales, resulta evidente por el hecho de que muchos de los pregoneros no los derrochan, sino más bien los atesoran. 58. Tampoco son los méritos de Cristo y de los santos, porque éstos siempre obran, sin la intervención del Papa, la gracia del hombre interior y la cruz, la muerte y el infierno del hombre exterior. 59. San Lorenzo dijo que los tesoros de la iglesia eran los pobres, mas hablaba usando el término en el sentido de su época. 60. No hablamos exageradamente si afirmamos que las llaves de la iglesia, donadas por el mérito de Cristo, constituyen ese tesoro. 61. Está claro, pues, que para la remisión de las penas y de los casos reservados, basta con la sola potestad del Papa. 62. El verdadero tesoro de la iglesia es el sacrosante evangelio de la gloria y de la gracia de Dios. 63. Empero este tesoro es, con razón, muy odiado, puesto que hace que los primeros sean postreros. 64. En cambio, el tesoro de las indulgencias, con razón, es sumamente grato, porque hace que los postreros sean primeros. 65. Por ello, los tesoros del evangelio son redes con las cuales en otro tiempo se pescaban a hombres poseedores de bienes. 66. Los tesoros de las indulgencias son redes con las cuales ahora se pescan las riquezas de los hombres. 67. Respecto a las indulgencias, que los predicadores pregonan con gracias máximas, se entiende que efectivamente lo son en cuanto proporcionan ganancias. 68. No obstante, son las gracias más pequeñas en comparación con la gracia de Dios y la piedad de la cruz. 69. Séptimo grupo, de la tesis 69 a la 80. ¿Por qué hay que actuar en contra de los predicadores de las indulgencias? 69. Los obispos y curas están obligados a admitir, con toda reverencia, a los comisarios de las indulgencias apostólicas. 70. Pero tienen el deber aún más de vigilar con todos sus ojos y escuchar con todos sus oídos, para que esos hombres no prediquen sus propios ensueños en lugar de lo que el Papa les ha encomendado. 71. Quien habla contra la verdad de las indulgencias apostólicas, sea anatema y maldito. 72. Mas quien se preocupa por los excesos y las demasías verbales de los predicadores de las indulgencias, sea bendito. 73. Así como el Papa justamente fulmina excomunión contra los que maquinan algo con cualquier artimaña de venta en perjuicio de las indulgencias. 74. Tanto más trata de condenar a los que bajo el pretexto de las indulgencias, intrigan en perjuicio de la caridad y la verdad. 75. Es un disparate pensar que las indulgencias del Papa sean tan eficaces como para que puedan absolver para hablar de algo imposible o un hombre que haya violado a la Madre de Dios. 76. Decimos por el contrario que las indulgencias papales no pueden borrar el más leve de los pecados veniales en concierne a la culpa. 77. Afirmar que si San Pedro fuese Papa hoy no podría conceder mayores gracias. Constituye una blasfemia contra San Pedro y el Papa. 78. Sostenemos por el contrario que el actual Papa, como cualquier otro, dispone de mayores gracias, saber, el Evangelio, las virtudes espirituales, los dones de sanidad, etc. Como se dice en 1 Corintios 12. 79. Es blasfemia severar que la cruz con las armas papales llamativamente erecta equivalen a la cruz de Cristo. 80. Tendrán que rendir cuentas los obispos, curas y teólogos al permitir que charlas tales se propagan al pueblo. 8. Octavo grupo de la tesis 81 a la 95. Cuestionamientos al Papa. 81. Esta arbitraria predicación de indulgencias hace que ni siquiera, aún para personas cultas, resulte fácil salvar el respeto que se debe al Papa. Frente a las calumnias o preguntas, indudablemente sutiles de los laicos. 82. Por ejemplo, ¿por qué el Papa no vacía el purgatorio a causa de la Santísima Caridad y la muy apremiante necesidad de las almas? 83. Lo cual sería la más justa de todas las razones si él redime un número infinito de almas a causa del muy miserable dinero para la construcción de la Basílica. 83. Lo cual es un motivo completamente insignificante. 83. Del mismo modo, ¿por qué subsisten las misas y aniversarios por los difuntos? 84. ¿Y por qué el Papa no devuelve o permite retirar las funciones instituidas en beneficio de ellos, puesto que ya no es justo orar por los redimidos? 84. Del mismo modo, ¿qué es esta nueva piedad de Dios y del Papa, según la cual, conceden al impío y enemigo de Dios por medio de dinero, 85. Redimir un alma pía y amiga de Dios, ¿y por qué no la redime más bien a causa de la necesidad por gratuita caridad hacia esa misma alma impía y amada? 85. Del mismo modo, ¿por qué los cánones penitenciales que de hecho y por desuso desde hace un tiempo están abrogados y muertos como tales, 86. Se satisfacen, no obstante, hasta hoy, por la concesión de indulgencias, como si estuviesen en plena vigencia? 86. Del mismo modo, ¿por qué el Papa, cuya fortuna es hoy más abundante que la de los más opulentos ricos, no construye tan solo una Basílica de San Pedro de su propio dinero en lugar de hacerlo con el de los pobres creyentes? 87. Del mismo modo, ¿qué es lo que remite al Papa y qué participación concede a los que por una perfecta contrición tienen ya derecho a una remisión y participación plenarias? 88. Del mismo modo, ¿qué bien mayor podría hacerse a la Iglesia si el Papa, como lo hace ahora una vez, concediese estas remisiones y participaciones cien veces por día a cualquiera de los creyentes? 89. Dado que el Papa, por medio de sus indulgencias, busca más salvación de las almas que el dinero, ¿por qué suspende las cartas e indulgencias ya anteriormente concedidas si son igualmente eficaces? 90. Reprimir estos sagaces argumentos de los laicos solo por la fuerza, sin desvirtuarlos con razones, significa exponer a la Iglesia y al Papa a la burla de sus enemigos y contribuir a la desdicha de los cristianos. 91. Por tanto, si las indulgencias se predicasen según el espíritu y la intención del Papa, todas esas objeciones se resolverían con facilidad y más bien no existirían. 92. Que se vayan, pues, todos aquellos profetas que dicen al pueblo de Cristo, paz, paz, y no hay paz. 93. Que prosperen todos aquellos profetas que dicen al pueblo, cruz, cruz, y no hay cruz. 94. Es menecer exhortar a los cristianos que se esfuercen por seguir a Cristo, su cabeza a través de penas, muertes e infierno. 95. Y a confiar en que entrarán al cielo a través de muchas tribulaciones antes que por la ilusoria seguridad de paz. 95. Martín Lutero escribió al pie de las 95 tesis lo siguiente. 95. Por amor a la verdad y en el afán de sacar a la luz, se discutirán en Wittenberg bajo la presidencia del RP Martín Lutero, maestro en artes y en sagradas escrituras y profesor ordinario de esta última disciplina en esa localidad. Por tal razón, ruega que los que no puedan estar presentes y debatir oralmente con nosotros lo hagan, aunque ausentes por escrito. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Wittenberg, 31 de octubre de 1517. Martín Lutero. Martín Lutero. Martín Lutero.